Esta cuenta no puede ser verdad. Servicio de habitaciones, las pelis y fíjate hasta el bar de honor. ¿16 pavos por 11 pistachos? Cargando en la habitación. Me gustaría retorcerle el cuello. Estaré castigada hasta que se queden sin los Simpson. ¿Qué vas a decirle a tus padres? ¿A mis padres? Falsifique la autorización, creen que estoy en tu casa. Este fin de semana ha sido una pesadilla. Al menos las batas son gratis. ¿Has cogido las batas? ¿Las devuelvo? Valen 100 dólares. Espérame en el vestíbulo. ¿Puede darle al vestíbulo, por favor? Claro, nena. ¡Eres Fresh Prince! ¡Eres Fresh Prince! Así que es verdad que estabas en el hotel. Intentamos localizarte, pero seguro que habrás dado otro nombre. Sí, uso un alias porque la gente me grita e intenta localizarme. ¿Qué nombre has usado? Joe Piscopo. Ya sé que te parecerá ñoño y hortera, pero... ¿Podrías firmarme un autógrafo? Claro que sí. ¿Tienes papel y lápiz? No, lo siento. Qué lástima. Ahora nadie creerá que te he visto. Sé que te creerá. Para ti, nena. Gracias. Cuídate, nena. Blossom. 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 Cuídate, nena. ¿Por qué estamos gritando? Le he visto, le he visto, le he visto. ¿A quién? Fresh Prince. Estaba aquí en el ascensor. Le he tocado la mano. Aquí en su mano. Y me ha dado su sombrero. No creerás que me lo voy a tragar. Te lo digo completamente en serio. Le he conocido. Blossom, por favor. Estoy de un humor de perros, así que no me mosquees. Pero es verdad. No es verdad. Lo tuyo son ilusiones. Fresh Prince está a miles de kilómetros de aquí. Pero, Six, me ha dado... Vale, vale. Ya basta. Hola. Hasta luego, Blossom. Hasta luego, Fresh. ¿Por qué no me lo has dicho?